¡Fuera! ¡Apártese! ¡Deténgalo! ¡Deténgan a ese tipo! ¡Fermo! ¿Qué hacéis? ¡Que se escapa! ¡Habla Sparishi! Bien. ¡Sam! ¡Dime que tienes la cruz! Tengo a San Dimas aquí. ¿Quieres saludarlo? Hemos agitado el avispero, pero de verdad. La sala de baile está cerrada. Hay seguridad pululando. ¡Víctor! ¿Por dónde huiremos? Ven al camino de delante. Sigue los focos. Llevaré el coche. Hola. Muy buenas a todos. Vamos a ver cómo continúa esto y vamos a intentar no entusiasmarnos, porque claro, o sea, yo, dice, sigue los focos. Pues yo los he seguido y me lancé ahí, pero ya veo que por aquí no es. Así que intuyo que será más cerca. Será aquí. Bueno. Bien. Vale, es un tutorial. No me puedo mover. Vale. Bueno. Ahí no puedo ir, ¿no? Porque me verán todos. Es que ya te digo, macho, que yo me pierdo, tío, mucho. Así que no sé, ya veremos qué pasa. Hostia, tío. ¡A la porra! No tenía ni idea que había alguien ahí, ¿sabes? Pobrecillo, macho. Estaba ahí. Mirando las estrellas. ¡Qué miedo, tío, qué miedo! ¡Ah! ¡Qué miedo, tío! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago, tío? ¿No voy por aquí? ¿Pero qué es esto? No te tires, tío, por favor ¿Y ahora qué? Por aquí, ¿no? No voy a ir a donde están todas las luces Mira, guay Venga Venga ¡Hala, una! ¡Hala, dos! Bueno, ahora no, claro ¿Qué tal la luz? ¡Ahora! ¡Corre, corre! ¿Puedes traer armas? No, tío, armas no ¿Por aquí? Macho, mejor me voy Me voy por la tercera ventana, macho Que me caeré ¡Ay! Este tío está loco, macho O sea, se lanza, ¿sabes? ¡Ay! ¿Me ven? Vale, hay una cajita Bueno, no es una caja Eh, tío, pero no te quedes ahí Por favor No, tío Es que me equivoco de botones Ay, tío, me han visto Corre, corre He visto una cosa He visto una cosa, maldito He visto una cosa Venga, vámonos He visto una cosa, dice He visto una cosa Vámonos de aquí Bueno Buscaré una buena perspectiva desde arriba Tiza la hierba ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No ¿Le puedo pegar o qué? ¡Ataque silencio! ¡Oh, mira! No tenía ni idea que se podía hacer esto Pensaba que era en plan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ataque sigiloso, tío! ¡Uf! ¡Uf! Vale Bueno, no está mal para un yayo, ¿eh? Zona elevada, ¿eh? Por aquí Por aquí Mola porque es que si Le vas dando al botón La sala de baile La entrada para vehículos está enfrente ¿Y por aquí no puedo ir o qué? Me voy a caerte Bueno, hay una ventana abierta ¡Oh! Muy bien Todo va bien Nadie me ha visto Voy a ir en plan tranqui Y a salir andando de aquí ¡Sí, claro! A no ser que te conozcan, claro No hay nada aquí No hay nada ¡Hala, tío! No tendrías que estar aquí detrás Es Cushi, dice Y tú tampoco ¿Sabes qué? No me chivaré Si no te chivas Tienes algo que quiero Y vas a dármelo ¿Sí? Ah, es una pena Ya estoy... ¡Ja, ja, 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 ja! Si me disculpas ¡Ah! Te he comprometido, tío ¡Ja, ja, 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 ja! No estoy para juegos Dame el crucifijo Señora Tienes suerte De que sea Un caballero Porque si no... ¡Ja, ja, ja! Macho, tira de un libro, tío O lo que sea ¡Ja, ja, ja, ja! Venga, vale Recuerda Que yo no quería hacer esto A ver, ¿qué sabes hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! Macho Con lo cuadrada que está Lo tienes chungo, ¿eh? Ya veo que... ¿No le puedo tirar nada o qué? Vamos a escondernos ¿No puedo tirar más para allá? Venga, va Estoy bien Eres muy previsible Solo intento que sea justo ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso no está bien! ¡No me puedo dar ni una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen intento! ¡Ay! ¡En la cara! ¡No, tío! Ahora dame la reliquia ¿Sabes cuántas reliquias he reunido A lo largo de los años? Tendrás que ser más específica A ver si así soy más clara ¡Ja, ja, ja! Macho Tíralo un jarrón ¡Dios! Vale, mira Aún tengo jet lag ¿Y si lo dejamos en empate? ¡No! ¡Uy! ¡Me parece que no! Macho Si no le puedo dar Tampoco es que quiera darle, ¿no? Pero... ¡Venga, muer! ¡Ah, hija de...! ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? Vale, confiésalo No eres quiropráctica La técnica no está ayudando a mi espalda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Espera, espera! Lo tengo en el bolsillo de atrás ¿Dónde está? ¡Ah, por ella, tío! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Todo esto pasa porque no le he tirado un libro, ¿sabes? ¡Como nada! Vale, estoy en el coche ¿Dónde diablos estáis? Lo acabo de ver a tu amiga, Nadine Ross Es adorable Sí, bueno, esto es un completo caos Intenta contenerlo, pero funde el pánico No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo ¡Lafa, ¿dónde estás? Buena pregunta, ¿y tú? En la sala de baile Busco una señal redonda Está en el camino Señal redonda, vale Lo bueno es que tengo un arma ¡Los vemos pronto! Macho, ¿y ahora qué? No Uff Vamos a ver si es por aquí Verdad, no había caído en que puedo hacer esto Macho, o sea, no tengo ni idea Por donde ir ¿Por ahí? ¿Me habrán engañado los perros estos? ¡Ostras! ¿Y por ahí? ¿Lo intentamos o qué? ¡Vamos a morir, tío! ¡Vamos a morir! Es que es normal Vale ¿Ocupados? ¿Qué hago de ver a tu amiga Nadine Ross? Es adorable Sí, bueno, esto es un completo caos Intentan contenerlo, pero funde el pánico No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo ¿Dónde estás? Buena pregunta, ¿y tú? En la zona de baile Busca una señal redonda, está en el camino Busca una señal redonda, tío, está en el camino, macho Estoy en el coche ¿Dónde diablos estáis? Ah, acabo de ver a tu amiga Nadine Ross Es adorable Sí, bueno, esto es un completo caos Intentan contenerlo, pero funde el pánico No quiero meterte prisa, pero corre como el diablo ¿Dónde estás? Buena pregunta, ¿y tú? En la zona de baile Busca una señal redonda, está en el camino Señal redonda, vale Lo bueno es que tengo un arma Los veremos pronto Tiene que ser por ahí, ¿no? ¡Ay! Es que lo he hecho bien antes, macho ¿Y ahora qué? Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Me estoy poniendo nerviosillo Bueno No quiero morir No quiero morir Venga, cógete Bueno, veo que tendré que hacer el El balanceo Venga, uno Dos Vale Menos mal que tengo un escudo ¿Tú qué crees? Espero que no mate nada, hermano, macho Si no Voy a rabiar No, tío, no me la des a mí, tío Que soy un panolis Toma Toma Soy un panolis con la pistola, tío Como alguien lo ha disparado ¿Estás bien? Sí Llevándolo Desde aquí no llego ¿Tienes forma de bajar? Sí Creo que sí Muy bien Nos vemos en la entrada para vehículos Ve a la sala de baile Vale, nos vemos allí Por favor, quiero ir ahí Vale Bueno, ahora me han dado una pistola Ahora esto es terrible Porque me harán disparar Bueno, puedo bajar aquí, ¿no? Sí En la chola, chaval Toma Bueno Bien Algo salgo A ver Ahora para dónde Para acá, ¿no? Venga Bueno Es que tengo miedo, macho Cualquier movimiento mío puede ser Mira cómo se ha quedado Está ahí Pobrecillo, tío Así que Qué posición, ¿eh? Más chunga Vale Menos mal que hay tejaditos Vale, mira Uy Uy, uy, uy Vienen dos además, ¿no? Bueno Si mato a este No El otro no se dará cuenta ¿Verdad? Bueno Un poco falso Pero bueno Útil, útil Bueno He visto He visto un coche ahí abajo Esconde de primero Pregunta después Está guay Está guay No Uy, Dios O sea, ¿pero dónde va, tío? Bueno Vamos a reventarle la boca, ¿no? ¿Cómo te atreves? Toma A la porra, tío Bueno 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 Tengo metra yutuki ya Esto me mola ¿Y ahora qué? ¡Uy! Vamos a liarla, ¿no? ¡El diábolo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me matan! ¡Toma! Bueno Bueno, si los mata a todos O vienen todo el rato Por favor ¡A la porra, otro! Algún día se acabarán, ¿no? Bueno ¿Ya está? Bueno, si es que Lo mejor es ir así, hombre ¡A disparos! Me de tanta tontería Vale, ¿ahora qué? Bueno, ahí está el aparcamiento Vamos a tirarnos aquí Bueno, ¿tendré que ir por las hierbas o qué? Pues ya los he matado a todos ¿Dónde? ¿Dónde está inmovilizado? ¡Macho! ¡Macho! No sé para dónde es A ver ¿Has visto? ¿Va a subir? ¡Joder, mancho! ¡Qué pesados! Pero no se había matado a todos ya Vamos a irnos Toma, hombre ¡A la porra! ¡Ay! Y hay otro ahí, ¿sabes? Hombre, pero si estoy aquí escondido Bueno Bueno, no sé ni dónde está, macho Bueno, en teoría tengo que subirme ahí Mira, ya viene Yo no estoy aquí, tío ¡No estoy aquí! Toma Vamos a coger la metralleta, ¿no? Mejor Por favor Vale Bueno, ¿y ahora qué? ¿Por aquí? ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡X! 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 ¡Dios! ¡Eh! ¿Cómo te va? ¡Bueno! Creo que ya me he hartado de esta subasta ¡Eh! ¡Yo también! Vale, chicos, cambio de plan ¡Ey! ¡Estamos sin protección! ¡No, tío! ¡No! ¡Nos vemos aquí! Bueno Al final he muerto yo y mi hermano, ¿sabes? Pero no sabía que las cajas se destrozaban, macho Ahora ya lo sé, ahora me voy aquí, hombre ¡Uf! 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 ¡Se ha ido un montón de peña, tío! No menos ¡Eh! ¡No! ¡Vamos a escondernos! ¡No! ¡Aquí! ¡Me matan! ¡Me matan, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! Tendremos que ir más a saco, eh ¡Estoy eh! ¡Estoy harto ya! Venga Estoy un poco harto de tanta tontería ¡Eh! ¡Madre que me he pagado! Supongo que cubrirá Por el otro lado, ¿eh? Toma Es imposible que lo peten, ¿no? Ahí hay uno Aquí hay otro Vamos a reventarle la boca ¡Toma! ¡Uy! ¡Je, je, je! ¡Has fallado! ¡Ja, ja, ja, ja! Toma ¿Alguien más? ¿No? Muérete ya, hombre Pesado ¡Eh! ¿Cómo se hacía para girar? ¡Sí! No sé cómo se hace para girar de lado Vamos a ir con calma a matarlos a todos Venga, sal ¡Venga, sal! ¡Maldito! ¡Venga! Bueno Vámonos Por aquí Por aquí Por allí ¡Hola, tío! Pero, a ver No me metas en problemas, hombre Aguanta, chaval Ya casi estoy ¡Hola! ¡Hola! Vámonos 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 Cubrirnos Si tenéis las mismas capacidades, Sam Que yo cuando salí de la prisión No me extraña que no mate a nadie, tío Venga Bueno, estamos haciendo bien ¡Me muevo, tío! ¡Me muevo! Vale Menos mal Menos mal Que te recuperas vida Que si no ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! Macho, no me matéis Que soy muy joven Todavía Muerto A la cabeza de la clase Vaya Una vez la he visto, eh Claro que le he dado No como tú, macho Entre tú y yo Hacemos un buen equipo He de fallar, macho ¡Buah! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Dando vueltas ¡Uf! ¡Uf! ¡Ale, dale, dale! ¡Agárrate! Espero que no me toque conducir tan bien Todo por una cruz de 20.000 euros ¿Sabes? Pero qué triste Una cruz ahí horrible Muy bien Espero no ir al infierno por esto Mierda ¿Qué? Está vacío ¿Qué? Amiga, que eres gilipollas ¡Qué mamón! Muy bien Tibios y calaveras Buena señal Es la insignia de Ivery ¿Qué es esto? Ódiame con eris in paradiso Hoy estarás conmigo en el paradiso Es lo que le dijo Jesús a San Dimas en la cruz Pero... ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código O un teléfono Venga ¿Son fechas? ¿Eh? Mira 1659 El año en que nació Ivery 1699 A ver si es cierto ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí Pero... Tenemos... Fecha de nacimiento y de la muerte Y el paraíso Así que estamos buscando la tumba de Ivery En la catedral de San Dimas Un momento ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí, la catedral ¿Ves estos símbolos? Sí Aparecen en lápidas escocesas antiguas Bien Ahora, mira esto La disposición de este lugar es muy inusual Aquí está la catedral Pero el cementerio está por aquí Rafe se ha centrado en la zona equivocada Exacto Dios Nos vamos a Escocia Vale, vale Espera Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle Sí, pero no tiene esto El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance Creía que esto iba a salvar a Sam Y así es Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval Mira, no es tan sencillo Con todo lo que habéis pasado Ella no lo entendería Creo que estás muy equivocado No puedo arriesgarme No se entiende la razón Todo ha cambiado Rafe está involucrado Y dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial Agradezco tu opinión La de los dos Perdón ¿Querías decirme algo, cariño? Mira, sé que no habrá sido fácil todos esos años Y lamento lo que te pasó Pero no es su culpa Nunca he dicho que lo fuera Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda Nadie le ha puesto una pistola Eligió él Él ha sido para esta vida ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él No, nos veremos en unas semanas ¿Sí? ¿Claro? Vale Yo también te quiero Adiós Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado Y es cierto ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda Bueno He oído Que el tiempo es bastante Bueno En Escocia En esta época del año Bueno Rafe va a por todas, ¿eh? Se están concentrando en la catedral Eso es bueno Así tendremos el cementerio para nosotros solos ¿Sully? ¿Sí? Aquí ya estamos listos Vale, chaval Buena caza Es la última oportunidad Sí, bueno Si no encuentras una escalera mecánica, yo paso De acuerdo Nos vemos enseguida Eh, Nate ¿Sí? Solo Tráeme algo que brille ¿Quieres? Ese es el plan Bueno Presentemos nuestros respetos al Capitán Avery Bueno Lo dejamos aquí En la tumba Que es el siguiente capítulo Me acuerdo de una anécdota de buena caza Muy antigua mía y tal Pero bueno Ya a lo mejor os la cuento en otro En otro momento Espero que os esté gustando Es una maravilla Y a ver Es cierto que me habéis dicho Bueno Si os habéis fijado He puesto subtítulos Como algunos me habéis dicho Yo sé que alguien me ha dicho que no Pero bueno Como la mayoría Quiere que sí Algunos dicen que soy un poco bajo He puesto los subtítulos Eh... Ya lo veis Vamos a seguir subiendo Capítulos Hasta que el juego se acabe O bueno O me aburra de morir Tantas veces por el camino Ya veremos Lo acabaremos Lógicamente Espero que os esté gustando mucho Si es así Ya lo sabéis Un pequeño like Compartid Suscribiros al canal Y nada Si... Si todo va bien Nos vemos mañana Con otro capítulo Y... Nada Muy buenas partidas para todos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!